Como sabéis, el concurso Entre Cuerdas y Metales, organizado por la Concejalía de Juventud, celebra este año su 23 edición. En estos 23 años, este certamen ha contribuido de manera exitosa al descubrimiento de jóvenes talentos de la música, que además desarrollan hoy en día una importante carrera musical dentro y fuera de nuestro país. Asimismo, ha servido de instrumento para la promoción de la música clásica entre los más jóvenes, traduciéndose en la aparición de numerosos proyectos iniciados en los últimos años a raíz de la puesta en marcha de este concurso. Es por ello que, como muestra de esta trayectoria, nos complace presentaros una vez más el octavo Concierto Extraordinario, que se llevará a cabo en el Auditorio El Batel el próximo 23 de marzo a las siete y media de la tarde. Aprovechando esta cita con la música clásica, para presentaros con orgullo a nuestros jóvenes premiados, que han continuado sus carreras con enorme éxito y que, sin duda, son el futuro de la música y un ejemplo a seguir. Desde el Conservatorio, pues nada más que señalar y poner de manifiesto el empeño, la ilusión y el esfuerzo que conlleva el poner en marcha y de manera presencial el concurso, que la Concejalía lo está haciendo fenomenal, que nos estamos reuniendo, que se escuchan los instrumentos con las cámaras para arriba y para abajo todo el día por todos los pasillos y que todos tienen la ilusión y la esperanza que, como María Ángeles, puedan alcanzar algún premio. De verdad que supone muchísimo para los estudiantes, los alumnos del Conservatorio, los profesores. Es un aliciente y una motivación continua. Una de las sinfonías más grandes que se han escrito en la historia de la música por la musicalidad y por la técnica que tiene, pero también por su significado, es la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Nosotros tenemos la suerte de que en este momento tan extraño y con tantas ganas, es decir, yo creo que nunca había visto a la orquesta con tantas ganas de hacer música como en este momento. Y tenemos la suerte de poder abordarla, una de las grandes sinfonías de la historia de la música. Es un concierto de los más relevantes dentro de la producción que tiene para Piano Liszt. En él se pueden observar los recursos propios de la estética romántica, así como ese virtuosismo que tanto le caracteriza. Tras escuchar a Paganini cómo ejecutaba su técnica y su virtuosismo con el violín, pues quiso un poco implementar todo esto en su producción. Por supuesto, se trata de un concierto precioso que en una primera parte estará el concierto de Liszt y en la segunda la Sinfonía de Tchaikovsky, dos obras muy relevantes en la producción sinfónica. Y solo me queda decir que animo a todo el mundo que pueda asistir al concierto porque me parece un lujo que en esta época que estamos viviendo se pueda dar un concierto en vivo y en directo. ¡Gracias!